hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más pues acá nos encontramos en casa de Damián verdad pues venimos a ver lo que es la construcción y el avance y el avance del baño que se está haciendo verdad que allá están los bañiles fui a ver ahorita y están este cortando alambre de con las manos ahí ustedes se entienden más son los nervios buenos días doña Azucene ella estaba cocinando también ya se ve el avance ya anteriormente nosotras habíamos venido cuando nos quedábamos solitas nosotros y ahorita ya se ve bastante el avance y se ve bonito yo le digo a ella que se ve grande vamos a ver entonces vamos a ver con la cara que vista pero ni yo yo tampoco la vi y yo o sea que ya no voy a ver la otra vez yo era de que veníamos de trabajar con la mujer que nos dejaron cuando quedábamos solos y voy a ver la culebra que pasa así en medio de la calle no sé ni como la vi pero ahí iba y los demás no la vieron bueno vamos a son los 20 que sales a encontrar si bueno 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 entonces aquí vamos este es el baño el baño del baño que bonito es que tiene espacio si usted va a quedar bien espacio ya está poniendo lo que son esas costillas ajá esta es la altura de de piso todo esto se va a rellenar esa es la altura de piso porque ahí se va ahí eso se va selecto como cuánto yo dice media camionada media camionada para ese pedacito si para que el más se viene si que si está ese o tal vez tenga Wilfredo ahí o tal vez tenga Wilfredo ahí si lleva un poquito pero no alcanza lleva bastante si lleva bastante si lleva bastante vamos a pasarnos por aquí para ir viendo el trabajo que va haciendo Nelson el albañil miren está amarrando lo que son las costillas para poder fundir esto está bonito si y es grande también si lo que pasa es que aquí va a ir se requiere el espacio verdad y tiene que entrar la silla de Damián eso está grande porque él no todo el tiempo va a estar pequeño va a ser un jovencito a una cierta edad de adultez y para todo eso hay que adaptarnos conforme a lo que él va a ir conforme a sus necesidades entonces usted no va a poder traer cargado hasta acá porque va a pesar porque va a pesar ya pesa pues ponle ahorita que está pequeño pesa si pesa y ya más grande entonces acá va a estar la puerta acá va a estar donde está el cuarto de él ahorita voy a verme acá por motivos de que se quedan allá juntos pero dice Wilfredo que en un cierto punto se van a venir para acá con Damián cuando ya esté más grande no yo lo que digo yo en mi ignorancia van a sellar primero aquí o primero van a cortar allá antes de terminar de aquí se van a cortar pero primero tienen que estar a una cierta altura porque por la gente que mía hacia adentro yo te voy a o como ustedes yo con mi ignorancia aquí no ahorita al fundir estos tronquitos lo que urge ahorita es fundir esto porque se está llenando de lodo como está lloviendo entonces ya llegando a esta altura ya Wilfredo puede que empiece a rellenar y nosotros empezamos a cortar lo que es la puerta porque la puerta también a esta altura tiene que estar de aquí para arriba entonces según lo que me dijeron a mí es un metro de ancho de la puerta porque es para la silla tiene que entrar a la silla de rueda es bastante amplio va a ser la puerta desde aquí hasta aquí este es el bloque para acá este cuadro se va a eliminar ahora este pedazo si se va a quedar ahí o sea que va a estar a un ladito aquí a la colina si yo pensé que hay en medio eso pensaba yo también si yo y mi ignorancia preguntando la mayoría está así en medio lo que pasa es que es por agarrar columna porque si lo haces acá y acá le tengo que meter columna o un pin a la pared a ambos lados y más trabajo porque tendría que fundir aquí y fundirlo solo mejor solo en un lado porque aquí está la columna y para no agarrar más espacio del cuarto porque aquí puede estar la puerta y aquí puede poner un ropero o ya sea la cama y allá enfrente el ropero va entonces si la pone aquí en medio donde va a poner la cama va a tapar la puerta si, si, si tiene razón y como en el otro lado también hay puerta va a estar así corta la pared entonces no podría haber una cama aquí pegada si, eso se estaba preguntando eso se contempló aquí tiene el baño que se hagan a las somas que se hagan ajá que se hagan a las somas que se hagan a las somas que se hagan a las somas sí, porque si yo fuera yo lo hago en medio sin saber verlo nosotros en nuestra ignorancia a nosotros en medio pero en una parte es bueno preguntar porque así más adelante pues ya sabemos yo sello aquí primero una puerta en medio también roba mucho espacio por la puerta o sea mantener siempre libre un espacio de la puerta a peor esta puerta va a ser grande tiene que estar libre allá adentro un metro sin cosas sin nada para abrir y cerrar la puerta el cambio acá pues si por ejemplo abren allá pega la pared o sea no les quitan nada despacio tienen libre ahí para cierto Lina bueno entonces el arquitecto el albañil dijo para ah sí don Nelson ya ya le hay a su trabajo y por esa razón pues nosotros le preguntamos también pero sí se ve casi que el tamaño de un cuartito verdad cuando recién comienzan a hacer la el cimiento se mira se mira pequeño si por la tierra que se amontona uno mira que es chiquitillo el cuadro pero ahorita ya se ve aquí ya te cabe la cámara ah cabe aquí que voy yo con mi hija una cámara y un pedacito de espacio para que pasees un roperito plástico yo un ropero plástico aquí en la esquina y tú te derribas el roperito así con te dejas chiquitita ya se mira espacioso después cuando está al cuadro ah todavía si porque esto va a tener terraza esto va a tener terraza hasta el fresco o como lo ve doña Cicely pues me parece bien va y gracias también a ustedes también por apoyarnos y a los suscriptores también que nos han apoyado de esa forma de para hacer el baño de Damiancito va que es especial para él lo agradezco todo corazón no tenemos como pagarlo pero sé que Dios se lo va a multiplicar al doble lo que ellos están haciendo por el niño y estamos muy felices porque ya es es necesario su baño y de él si porque como decimos y decíamos antes va de que cuando se inició el proyecto no habían fondos si y ahorita pues esperamos que sigan apoyando a través de las páginas de GoodFomi digo de GoodFomi que se encuentra el link en el canal para que puedan apoyar va para que se siga llevando a cabo este proyecto verdad y de igual forma si quieren apoyar también para las terapias de él exactamente esta semana fue la semana que pasó para las terapias ya empezó a ir ya empezó y que le dijeron y como él no estuvo oyendo esos días entonces le cambiaron el carnet ya le dieron un nuevo ya como si él está comenzando otra vez nuevamente ajá ya el otro carnet le dieron ajá esta semana le van a apuntar lo que va a ir él cuántas terapias a la semana no sabes una una siempre le están dejando una pero es o sea un día en sí o cualquier día de la semana solo día miércoles solo día miércoles ajá o sea que mañana le toca sí mañana le toca ahorita que fueron esa vez que fueron se apoyaron con la ayuda que les mandó sí todavía tenemos que como es para la ayuda a las terapias ajá ahí lo tenemos guardado le alcanza para ¿qué? seis semanas ¿sabes? como 150 se lleva cada vez que va ajá para las pasajeras sí ahí para las personas que quieran apoyar ¿verdad? son 150 que don Wilfredo ocupa para ir compran pañales también ajá quiere venir yo no sé y también ahí va lo que los pañales o los gatos sí son los pañales también la comida son los moñales sí porque él le lleva bastimento sí lleva su comida igualmente lleva su comida como él es licuado le cuesta conseguir ahí en la calle ¿verdad? ¿y usted se los hace? sí yo se los hago sí lleva su atol su comida su copa lo que es su atol en una está bien va porque así compra comida en la calle a él no le gusta que como a veces él la lista la mochila y se pone llevar pantalones a veces lleva ocho pantalones tres camisas así playera ajá y se lleva como ocho nueve pañales se va bien preparado por cualquier cosa no es su mochilota y como dice este ameacito como pesa va creciendo si más la mochila si más la mochila se cansa cuando a veces viene en la tarde se siente cansado los brazos como a veces solo cargada se lo lleva entonces por acá se encuentra el link donde pueden ir a hacer sus donaciones en la página de good form ajá se encuentra en el canal soy chapín y se van a comunidad y ahí aparece eso es lo que le tienen que dar clic le tienen que dar buscarlo porque eso se publicó hace dos meses y también en los videos de de Damián Charlie ha dejado un comentario fijado con el link donde solo pueden apachar ahí y ahí automáticamente se va bueno vayan a hacer sus donaciones entonces nosotros nos vamos a despedir de este video y cualquier cosa pues nosotros les dejamos ahí en la información nos vemos